Dios, te agradezco en esta temporada que estás abriendo a las naciones hasta que... como nunca antes. Venimos juntos, Señor, saliendo de toda atadura en el nombre de Jesús y bendecimos a Israel mientras nos posicionamos, Señor, como hijos de Dios de toda la creación. Reposicionamos nuestras naciones, Señor, y decretamos la mente de Jesús. A medida que las iglesias se levantan y decretamos, Señor, que estamos aprendiendo mientras estamos hombro a hombro, firmes, con una especial relación, fortaleciéndonos por tu poder, porque tú eres quien controla las naciones del mundo. Que tú fluyas, Señor, en cada corazón, en cada hogar, en cada nación. Señor, con violencia tu reino se extiende. Que nosotros podamos aprender en nuestra oración a disipular naciones mientras las aguas cubren el mar.